Y si hablamos de precios, ¿cuánto sale? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto debemos pagar un asado para seis personas? Bien, esta época del año, la primavera comienza a hacerse presente, invita al clima, pero ¿cuánto sale el observatorio de precios de reperfilar? Una vez más, a comienzo de mes nos trae los datos. De a poco nos alejamos de los días fríos y lluviosos y el clima se presta para prender el fuego y llenar la parrilla. Veamos cuánto sale hacer un asado completo para seis personas y empecemos por la carnicería. Donde gastamos nada menos que 44.200 pesos. Poniendo tres chorizos, tres morcillas, una bolsita de carbón, si le querés agregar alguna otra cosita. Acompañamos con una ensalada que nos salió 3.500 pesos, pero también necesitamos un poco de pan y el kilo saltó a 3.200. Fuimos por dos botellas de vino, uno de calidad promedio y otro un poquito mejor y se nos fueron 13.000 pesos. Dos gaseosas grandes nos costaron 6.800 pesos. Un amigo fiel e infaltable en cualquier época del año es el helado y el kilo está a 14.800 pesos. Así en septiembre de 2024 desembolsamos 85.500 pesos para hacer un asado completo para seis personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!